Después de mucho, mucho tiempo Hoy nuevamente vuelvo a hablarte La sensación al escucharte Parece que fue ayer Ya necesito ni mucho más viejo Y no es igual que aquellos días De tanto, tanto y griega ya La agenda, todo se fue Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evitar tiempos mejores Se van a lucrar nuestras miradas Son cosas olvidadas Que vuelven de seguidas Y en la soledad de nuestras vidas Américas al corazón Hay en tu voz un peco triste De penas y melancolías Y en su conjunto, el alma guía Se esfuerza por no llorar Es que a los dos nos hizo daño Resucitar la sola puerta Y el corazón abrió sus puertas A la tristeza de recordar Son cosas olvidadas Son cosas olvidadas Esos viejos amores Américas al corazón Américas al corazón Américas al corazón